Bien señores, desde el mismo corazón de Times Square, aquí en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, nosotros hemos decidido venir a esta parte para darle final ya a esta cobertura especial que hemos hecho con respecto a la tormenta tropical Irene, que ya pasó por aquí, por Nueva York, y vamos a hacer un resumen con respecto a lo que ha pasado hasta el momento. Ya ustedes pudieron ver imágenes inéditas sobre algunos árboles que afectó en el área del Bronx, también pudieron ver testimonios de algunas de las personas que vivían por ahí mismo, los niveles del agua que todavía se esperan, lluvias, se esperan todavía que siga lloviendo aquí en la capital del mundo, Nueva York, aunque hace poco el gobernador Bloomberg reafirmó que primero se van a abrir y se van a restaurar los sistemas de buses porque ya en realidad la alerta pasó. Y hay que reconocer el trabajo que ha hecho la alcaldía, el gobernador Bloomberg y la ciudad de Nueva York, porque antes, anoche, esta área aquí en Times Square, usted podía ver que no había ni una sola persona, la gente estaba cuidándose, todavía podemos ver residuos de agua que se encuentra acumulada aquí en estos momentos, y no pasaba nadie, sin embargo, los turistas ya usted puede ver que está acercándose, ya hay una cantidad de personas masivas, ya podemos decir que está, como se ve comúnmente a diario aquí en Times Square, queremos reiterar el trabajo hecho por la ciudad de Nueva York con esas informaciones que nos catimaron esfuerzos para llevar una información veraz y de mucha precaución a la comunidad y la preparación de todo para que no hubiesen daños mayores y no se perdieran, que es lo más importante, muchas vidas, aunque hay estadísticas de que 11 personas murieron en los Estados Unidos por este fenómeno natural que ya se está alejando de lo que es Nueva York. Vamos también a dar gracias a la tecnología, porque por medio de la tecnología nosotros hemos podido llevar estas informaciones que ustedes han estado viendo durante todo el paso del huracán, que ya es tormenta tropical, que ya está pasando por Nueva York y otras ciudades que van a empezar a ponerse en alerta en estos momentos. Simplemente con un iPhone, Domingo Mieses, y yo hemos llevado a ustedes toda la cobertura de esto, la tecnología del 4G, para que le llegara con la calidad que está llegando y además con la rapidez que se hizo. También no se informó, anoche no pudimos llevar muchas informaciones porque hubo un toque de queda en la ciudad de Nueva York y está prohibido que personas comunes saliéramos a la calle. También el transporte, como ya dije, va a ser restablecido. Primero, primeramente los buses, acaba de decir el gobernador, y los trenes todavía van a durar un poquito más para abrirse. Dice aquí que más de 468 líneas de tren van a permanecer cerradas. Eso ya es en la parte más baja, en la parte de mayor precaución. Queremos también agradecer a ustedes porque han permanecido ahí en cada una de las informaciones que hemos llevado y también queremos agradecer a Arsenio Rodríguez, también a Junior Maguibert Rodríguez, que es la persona que cada vez que nosotros subimos estas informaciones es la encargada de embajarlo y llevarlo de primicia a todos ustedes. Queremos agradecer nueva vez a Julio César Rodríguez, a Arsenio Rodríguez, porque nunca timaron recursos para que esta cobertura especial se hiciera desde la ciudad de Nueva York. No le importó cuánto iban a gastar para que esta tecnología llegara hasta ustedes y nosotros poder llevarles la información que se ha estado llevando en estos momentos, una información fiable, una información verdad, una información al tanto de lo que está aconteciendo aquí en Nueva York viviéndolo. Esto es Times Square, señora. Nosotros estamos en el corazón de los Estados Unidos, en el corazón de Nueva York, en la capital del mundo, donde ya ustedes pueden ver que todo ha vuelto a la normalidad. agradecer también a Domingo Mieses, como dije anteriormente, que es la persona que se ha encargado de que todo salga como tiene que ser para llevarles esa información a ustedes. Repetimos, ya el paso del huracán que se convirtió en tormenta tropical, Irene pasó por lo que es Nueva York. Hay algunas pérdidas materiales, pero lo más importante es que todo está volviendo a la normalidad aquí. Nosotros vamos a estar al tanto de cualquier cosa natural que pase para llevarles la información veraz y del momento que usted necesita saber. Claro, a través de las redes sociales y también a través de Vega TV, Claro TV y Aster. Yo soy Sandy Ramos, me despido de todos ustedes. Y en cámara, Domingo Mieses, vamos a darle un panejito, vamos a darle un placer a Domingo para que también la gente lo vea. Ahí, que fue quien estuvo todo el tiempo con esta cámara, que es su iPhone y la tecnología 4G, para llevar las informaciones que ustedes han visto. Gracias y nos vemos próximamente en cualquier otro boletín que se pueda presentar. Gracias. 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 Gracias.